Mirar estos gramos, esto me recuerda mi tierra, cuando yo era niño, mis abuelitos tenían justamente lo que yo veo aquí. Aquí lo que me falta era la lenteja, la lenteja verde, la lenteja pura, la verja que se daba en esa época allá, el chocho. O sea, esa es riqueza de nuestra tierra, y esta es soberanía alimentaria. Con esto hemos sobrevivido, han sobrevivido los pueblos antinos, ¿cierto? Entonces, esto es lo que tenemos, y es lo que ahora nos sustenta nuestra economía y ahora queremos mejorar a través de este proceso de comercialización y mejorar nuestros hijos familiares. Yo creo que me dejan con un gran compromiso, el compromiso lo que voy a acordar a los compañeros de relacionamiento, ustedes son los que van a poder ser frente de este tema de la comercialización, van a trabajar con fuerza con el equipo que va a ser contratado para el tema de economías comunitarias. de mi parte, siempre estaré acompañados, yo lo he dicho con mayor razón, estén atentos a las invitaciones, a las reuniones que vamos a convocar para que ustedes sean el primer grupo que esté considerado en este compromiso que tenemos con el banco. Eso es todo lo que quería decirles, muchas gracias. Muchas gracias, les llevo el corazón.